¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, primeras impresiones del muñeco de Raúl Bugeao ¿Pasa? Delante de un uno Delante de un uno Es que no es tan lento, bro Es que no puedes ni atraparme Y mira esto, vaya esto Quita el apoyo, ¿eh? Hay que robar la llave, claro Y los otros están... Joder Eh... A tope, o sea, malo será A tope, o sea, esto... Ni chiquito ni polla Tienes uno detrás, ¿verdad? Termino Me he quedado sin flechas Me he atao, bro Está ahí, escondido en la esquina, bro ¡El calvo! ¡El calvo! ¡El calvo de un golpe! Yo no puedo hacer nada, bro No, y la vida no se debe recargar ¡Dios! Voy a morir ¡Me cogió el jefe! ¡Me está haciendo el esprimidor! ¡Me rompió la cabeza! ¡Muerta, bro! Están aquí los dos ¡Hombre monero! ¡Muerta, mira! ¡Muerta, mira! ¡Muerta, mira! Así es el de la llave Bro, me están dando el trofeo Toma el por culo Toma el por culo Pillar esa llave, pillar esa llave Que yo no tengo vida, bro Eh... ¡Venga! ¿Dónde llega eso, chaval? Eh... Medio mapa ¡Dios mío, qué rata eres! A ver, espera, ¿no? ¡Es que las ratas! Es que todo el rato por la espalda en el martillo El puto Robin este no sirve Aquí la peña va a full Le quitamos la llave ¡Qué asco! ¡Qué asco! Escondido en un arbusto ¡Buah! Venga, como hay nada por mí ¡Buah! ¡Qué puto headshot! ¡No, no, no, no! Muerto Eh... El cofre, el cofre lo puedo pillar Sí Pobridme aquí ahora, eh Me han asesinado Me han asesinado ¡Darle, darle! ¡Nooo! ¡Me ha pillado! ¿Lo tengo? Manda un freteazo, bro Joder Hay que ir todos con el... Bueno, ya vino, bro Espera, Borjita, espera, no entres tú solo, bro Cuidado, que viene Thor Bro, eh, hay un arco aquí Fanny Es que sois malísimos, bro ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No caes Fíjate si no importa ese juego ¡Ja, ja, ja, ja! Fíjate si te importa que lo borraste completamente de tu memoria, bro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Por tonto, tío, a tomar por culo el juego, tío Vaya hostia, flechitas A tomar por culo flechitas A ver este puto niño que no se entera, eh, de cómo va el juego ¡Vamos a por el bro! ¡Míralo! ¡No me da malo la correa! ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta, mañana! ¡Paca, pata! ¡Mima chaval buca, que tío! ¡Eeeh! ¡Este de aquí atrás! ¡Míralo! ¡Míralo como es capaz! ¡Ja, ja, 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 ja! Bro, bro, vamos a sumar a cualquier… Buah, te va a reventar, eh y tomo hijo de puta así vuelvo vaya hostias ya en verdad habría que tomar algo toman todo el coño invita a giller me mata el nfc ojo el serif está ahí me agarra no le da el impacto no tiene la posibilidad me están aquí si es cóndete ahí gilipollas sí sí me encaja ayuda ayuda tomas Tira la llave, 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 tira la llave. Tira la llave, 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 tira la llave. ¿Qué tengo hostia ahora ahí? Me la esquiva, buena. Eh, he escuchado una flecha, bordo. No, el boss, no. Me lo como. Hostia, no. Estén B, estén B. Están todos en el puente, bro. ¡La están abriendo! Si, yo estoy de vuelta. ¿Cómo subo? No, no, no puedo subir. No, me vieron la vuelta. Toma. Toma. Oh, me terminamos. No podemos subir desde aquí, bro. Sí, sí, bro, aquí, aquí, aquí. Calvo contra Calvo, bro. Eh, la cuerda, bro. Puto, Marcos, te has dado toda la vuelta, vente pa' aquí. Bro, es igual, tira. Rodeo a Estrella, tira. Vamos, vamos, vamos. Bueno, me viene un jefe. Espérate, eh. Me la suda al puto sheriff, me la suda al puto sheriff. Me la suda al puto sheriff. Me la suda al puto sheriff. Te extraigo yo. No. ¡No! ¡Ale, morja, sí, que sí! ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Si hubiésemos seguido hasta ahora. Me mató el sheriff también. Lo estoy levantando, eh. Pero, ¿quién me está atacando? Es que no lo sé. No lo sé. Pero si está mi compañero ahí en el puente, tío. 5 segundos. 4, 3, 2, 1.